Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Probemos antes que nuestro invitado esté en línea. Vamos a ver... Aquí estamos. Vamos. 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 Nuestro invitado de hoy es Andrés Barrientos, chileno, ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de los Andes. Y es cofundador de una ONG, un think tank que se llama Ciudadano Austral. Estamos esperando que ingrese y comenzamos. ¿Sí? En cuatro minutos aproximadamente. ¿Me escuchan bien? No. 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 Gracias. 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 Carlos César. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Bien, gracias a la tecnología, nuestra ciudad de Corrientes, la provincia de Corrientes, y este es Mercosur, tenemos amigos brasileños invitados, paraguayos, señores chaqueños que se están agregando lentamente, menos puntuales que vos. Pero está bien. Pero nosotros vamos a ser puntuales y vamos a comenzar. Perfecto. Me permitís una presentación formal y después vamos conversando un poco sobre los temas que te interesen y otros que quisiera intercambiar con vos. Perfecto. Perfecto, Carlos. Bueno. Hago la presentación formal. Nosotros somos el Club de la Libertad, una fundación que surgió hace unos siete años, pero con gran trabajo de sus integrantes desde muchos años atrás, hasta que un día decidimos organizarnos formalmente y defendemos los principios de la libertad que están insertos en nuestra Constitución Nacional. Creemos en la libertad en forma integral de los mercados, de los ciudadanos, y compartimos con tu fundación estos principios. Nuestro invitado se llama Andrés Barrientos, que es director ejecutivo de la ONG del Cintang Ciudadano Austral. Es ingeniero civil en obras de la Universidad de los Andes. Diplomado en gestión de la construcción en la Pontificia Universidad de Chile. Se ha desempeñado como ingeniero en diversas áreas del mundo privado. Mecánica de suelo, profesional de terreno, obras viales, medioambientales. Y tiene una activa participación en TV, en Bio Bio, La Segunda, El Demócrata, El Dínamo, La Estrella de Chiloé. En 2015 fue escogido como uno de los 50 líderes de la región de Los Lagos. Y el año pasado, en 2019, fue un participante por videoconferencia de nuestro sexto Congreso de Economía Regional. Sí, muy bueno por lo demás. Así que muchos te conocen. Y me gustaría hacerte una primera pregunta para comenzar este intercambio de ideas, Eduardo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todo el equipo del Club de la Libertad, que por lo que he visto son muchos que colaboran en la institución y que haya surgido un think tank en corrientes para promover las ideas desde allá hacia toda la Argentina y también Latinoamérica, es un gran valor y un mérito que lo estén realizando. Y también me siento muy identificado porque nosotros partimos con un think tank desde regiones, desde el sur de Chile, donde somos la mayoría de los fundadores, y claro, eso hace aún más ardua la tarea también, dado la noción centralista que tenemos en nuestra Latinoamérica. Sí, Andrés, y hablamos en esta época de pandemia donde parece que nuestros gobernantes se han enamorado de la idea de la cuarentena, de la pandemia. En Argentina existe una especie de noción romántica de lo que es la cuarentena, que es un espacio que la tierra se tomó para descansar, en donde tenemos tiempo para pintar, para leer, para conversar con nuestras familias, y nos venden un poco esa idea romántica y, mientras tanto, hay un montón de libertades que nos van cercenando, la posibilidad de salir libremente, o de crear riqueza con nuestras empresas. ¿Cómo es la situación en Chile? ¿Nos podés contar? Sí, bueno, te cuento. Más o menos en ese sentido tenemos prácticamente una visión muy similar. En términos generales, esta pandemia ha hecho y ha permitido que los gobiernos vayan tomando mayor rol dentro de las propias vidas de los ciudadanos en todo el mundo, con unas medidas más autoritarias que otras, pero no deja de tener un impacto significativo en la forma de vida de las personas. Hay, bueno, situaciones como países como Suecia que han tenido medidas un poco más laxas, pero sin embargo, como dices tú, Carlos, efectivamente esto se ha visto por ciertos gobiernos y ciertos gobernantes como la mejor forma de gobernar, ¿no? Sin una oposición, sin deliberación política, casi prácticamente por gobernar por decretos, aprobar paquetes de estímulos con consecuencias insospechadas hasta la fecha, en tanto al endeudamiento fiscal que implica, al endeudamiento a las futuras generaciones y también con una serie de mitos que van englobando esta pandemia, como la mejora del medio ambiente, de que estamos viviendo más felices dentro de nuestras casas hacinadas, sin considerar de que muchos de los grandes problemas que tenemos, al menos en Latinoamérica, es la gran pobreza, la gran informalidad, y medidas más extremas que algunos gobiernos han tomado, obviamente van a tener implicancias significativas cuando tengamos que sacar conclusiones de, por ejemplo, tasas de asesinato, problemas de violencia intrafamiliar, todas las cosas que vienen a cambiar el orden de cómo estábamos desarrollando o planificando nuestras vidas, ¿no? En Chile, nuestro gobierno ha sido bastante bien evaluado a nivel internacional por la temática de que se tomaron medidas no extremas, pero bien de pronta respuesta, temas de las fronteras, el control de los testeos en las fronteras, los lugares del aeropuerto, y además de hacer cuarentenas segmentadas territorialmente. Yo creo que, bueno, y eso también lo que han dicho ser todos expertos, es que el tomar las cuarentenas en forma segmentada, nosotros en Chile tenemos una división política-administrativa que va de nivel, no tenemos gobierno federal, tenemos un gobierno unitario, que se divide en 16 regiones, y las regiones se componen de provincias y luego gobiernos locales. En este caso tenemos gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Entonces, en términos de gobernanza, lo que se ha hecho es que se le dieron atribuciones mayores al Ministerio de Salud, y que actúa como una especie de supraministerio, y desde el Ministerio de Salud han ido bajando las medidas hacia los otros tipos de gobierno, y en coordinación con los líderes del gobierno regional, que en este caso son los intendentes en Chile, se han ido haciendo cuarentenas, pero territorialmente parcializadas. Entonces, por ejemplo, si se toma, si se ve que hay un brote significativo en determinadas comunas, se hace un cierre preventivo en ciertas provincias o ciertas comunas. Y eso ha hecho que, por otro lado, la izquierda más extrema, y la izquierda en general, la oposición, ha solicitado y ha hecho, o ha protestado en medios de prensa, en todos los medios que utilizan, para que se decreten cuarentenas extremas, es decir, totales, y que se cierre todo prácticamente. ¿Qué está pasando hoy en Chile? Que las medidas que se tomaron razonablemente llevaron a que el Ministerio de Salud sea como el representante de América Latina para la OMS, hace un par de semanas atrás, y una de las cosas que ocurrieron fue que se invirtió en términos de testeos masivos, más que aplicar cuarentenas masivas, porque ahora vemos que la evidencia, lo que están diciendo bastantes epidemiólogos en Europa, o también en los Estados Unidos, es que una de las cosas importantes es que la población sana pueda también contagiarse para que sean inmunes más prontamente, y respeten esas cuarentenas, y así no terminen contagiando a la gente mayor, y que la gente mayor, o a personas que están en situaciones de riesgo, sean aquellas personas que hay que cuidar de mayor forma, ¿no? Y esto también porque no deben ser saturados nuestros sistemas de salud, que no estaban preparados para estas cosas, creo que es un desafío importante, y en ese sentido lo que ha hecho Chile es, yo califico como moderado en el término de que no hay cuarentenas tan estrictas, son cuarentenas que están localizadas, y lo que sí es que se ha pedido, en su momento, más o menos cerca de un mes, los funcionarios públicos tuvieron que irse a trabajar a casa, por teletrabajo, sin una ley concreta sobre teletrabajo, y así el sector privado también, entonces han habido pugnas de las atribuciones sobre los gobiernos locales, que decretan cerrar negocios en ciertos lugares, grandes tiendas, y ahora el gobierno central está señalando, o pidiendo también que el sector privado vaya incorporándose paulatinamente a la vida normal, pero claro, con los resguardos, las restricciones, con las medidas de higiene, ahora aquí surgen varias preguntas, porque se toman determinaciones como se cierra el comercio, o se hace una cuarentena, por cosas de primera necesidad, y en este caso, primera necesidad, el burócrata determinó que eran grandes supermercados, con medidas de, por ejemplo, 10 personas que ingresen en un rango de 15 minutos, no recuerdo muy bien la medida precisa, pero se determinan grandes supermercados, y también las farmacias, lógico. Ahora empiezan a surgir algunas otras dudas, es que, por ejemplo, si es que hay medidas de seguridad, ¿por qué no es de primera necesidad, y en este caso para las personas que son creyentes, ¿por qué no es de primera necesidad acudir a un templo, y que hayan 10 personas en un templo, porque la fe no es de primera necesidad? Para una persona que es cristiana, o que profesa alguna religión, eso es de extrema necesidad. Entonces, esas cosas que son bien interesantes para discutir después en el futuro también, ¿por qué se toman estas medidas y no otras? Ahora, el tema de las cuarentenas totales son un despropósito por donde se le vea, en el sentido de que claramente esta dicotomía entre salud versus economía es un falso dilema, uno, porque la vida humana no tiene precio, por más que queramos ser utilitaristas y decir, no, un órgano tiene precio tanto, un cabello, etcétera, eso, en la vida humana es invaluable, y en ese sentido no puedes poner, equiparar la actividad humana, que es la acción humana, con la vida humana, ¿no? y ahí es cuando empiezan los políticos sobre todo a poner falsas dicotomías para poder implementar agendas, y ahí es muy importante también que no solo los políticos de nuestro planeta sean responsables de las cosas y las medidas que hacen, sino que también la sociedad civil sea muy activa para poder corregir en estos casos. Los gobiernos crecieron en imagen en toda Latinoamérica, le ha ocurrido a Trump también en los Estados Unidos, a Macron en Francia, el único que sigue teniendo inconvenientes es el gobierno español, pero crecieron porque todos tenemos miedo, nos quedamos encerrados y creemos que nos están protegiendo nuestros gobernantes. Chile, por ejemplo, exhibe como algo positivo el tener muy pocas muertes respecto de la cantidad de contagiados y bajo ese escudo Piñera ha crecido en su imagen. ¿Qué reflexión te merece a vos? Yo creo que por supuesto que en América Latina al menos el 2019 tuvimos un escenario escenario de revueltas en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina tuvimos problemas también. Entonces, obviamente, cuando tenés situaciones donde previamente la imagen pública de los presidentes de la República han bajado sustancialmente en tanto a su credibilidad, su forma de gobernar, obviamente el escenario actual de la pandemia es visto como, bueno, en cierta medida como responsabilidad de su cargo, por supuesto, pero por otro lado también como una oportunidad de reconfigurar reconfigurar la visión del liderazgo, ¿no? Y yo creo que cualquier político que esté en el poder va a verlo de esa manera, de una u otra forma, con medidas más o menos restrictivas, la forma de poder reevaluar su imagen. Caso muy negativo como se está dando, por ejemplo, en el caso de El Salvador, si no me equivoco. Otros casos más positivos como puede ser el caso chileno donde, previo a la insurrección de octubre del 2019, donde tuvimos revueltas por meses, donde 376 mil empleados quedaron desempleados, 376 mil trabajadores quedaron desempleados en un país donde tenemos 17 millones de personas, ¿no? Es un número significativo. Antes de la pandemia estábamos en esas condiciones y eso había llevado también a que la respuesta del Estado frente a este estallido de violencia, de esta insurrección haya llevado a que el gobierno baje su nivel de aprobación por las encuestas. Y claro, como dices tú, esto también es una oportunidad para reconfigurarse o rehacerse o mostrar una nueva forma de poder enfrentar las situaciones de catástrofe. En eso, el presidente actual chileno tiene bastante experiencia en ese sentido que cuando tuvimos el terremoto del año 2010 todo el plan de reconstrucción de Chile fue bastante bien evaluado interna como externamente y en eso yo creo que el presidente actual está tomando como un nuevo rol en tanto que en gestión de crisis de este tipo de catástrofes más naturales tiene una buena respuesta. En el caso contrario es en el tema de la insurrección donde hasta el día de hoy podríamos decir que el proceso está en pausa, ¿no? Y ahora ¿cómo visualizás la salida de la crisis? ¿Con más libertades? ¿Con menos libertades? ¿Con los gobiernos consolidados y aprovechando los avances que tuvieron para dirigir la vida de las personas o gobiernos que retrocederán una vez que finalice esta situación extraordinaria? Bueno, globalmente el Banco Mundial emitió un informe hace un par de semanas atrás donde se calculaba que el Estados Unidos y la Eurozona iban a tener unas pérdidas al menos de un billón de dólares y por otro lado China más de 600 mil millones de dólares eso obviamente impacta a todo el planeta dado que son las principales economías dentro de este mundo multipolar por así decirlo y que la economía mundial entre en recesión obviamente va a hacer que tengamos bastantes problemas sociales dentro de la región en Latinoamérica también sobre todo estamos viendo que cifras de informalidad previo a la pandemia eran 80% de informalidad en Bolivia más de 40% en Chile también en Perú cerca de 60% en México en Argentina también bordean cerca del 50% tengo entendido y ahora con pandemia incluida lo que se está haciendo con esto de estímulo y paquetes económicos es también entregar por ejemplo bonos a personas que no reportan ingresos dentro de la de la economía formal entonces estamos entregando bonos también para la economía informal pero la economía informal tú no tienes cómo controlarla y la única forma de controlarla como se ha visto como en evidencia es mejorando la transparencia de los gobiernos mejorando las regulaciones es decir simplificando las regulaciones a nivel global en cada país y yo creo que esa es una tarea más que pendiente en toda Latinoamérica porque la informalidad ya ni siquiera es un problema sino que es un flagelo prácticamente ¿cómo se diría? terminal de la economía de Latinoamérica entonces si pensamos en el largo plazo configurar América Latina como un gran bloque tipo Unión Europea primero tenemos que ordenar la casa y en ese sentido la informalidad yo creo que queda pendiente hoy y espero que en el futuro próximo no estemos hablando de ese nivel tan propérrimo de las cifras a nivel global ¿y por qué pasa esto? porque además cuando tú tienes informalidad y cuando tenemos informalidad en nuestros países no podemos determinar fehacientemente o de mejor forma en los niveles de pobreza reales todos son estimativos si tenemos gente no tributando gente que está en las calles y que puede ganar inclusive más que un taxista o un chofer de transporte público no tenemos cómo determinar ello y puede ser que también en algunos países esas mismas personas puedan estar ganando inclusive más dinero que el sueldo mínimo entonces termina desbalanceando todas las reales cifras de América Latina y como veo a modo personal también el tema del escenario pospandemia es que una vez más el keynesianismo está venciendo eso es un problema endémico que estamos teniendo los defensores de la libertad de que todas las medidas de paquetes económicos de ayuda y estímulo son para salvar empresas o para incorporar al Estado dentro de las grandes empresas comprando acciones de las empresas perspectivas y por otro lado es que se vea como que el subsidio y los bonos son la solución de inmediata para las personas cuando debiese acelerarse una agenda de digitalización de profesionalización de incentivos para la inversión y yo creo que aún estamos lejos de poder llegar a una mentalidad como la han tomado países bálticos por ejemplo en términos de cambiar la estructura o la relación del Estado con los ciudadanos y yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante que dar no sólo ahora sino que para adelante y creo que es algo constante que debemos dar en Argentina la informalidad es alta pero fundamentalmente es salvo la marginalidad que hay en aquellas informalidad vinculada a los delitos la informalidad en su gran mayoría es como un grito de libertad porque ser formal en la Argentina es altamente costoso es muy costoso en impuestos es muy costoso en trámites y entonces es mucho más sencillo y hasta consentido por los gobiernos mantenerse en la informalidad porque de esa manera es mucho mejor que estar en la miseria esa es la realidad yo lo escuché hace unos días a Mauricio Rojas que está en el equipo de Piñera mencionando o defendiendo este tema de los bonos que se están entregando diciendo que estos bonos en realidad ya fueron ideas de Milton Friedman de extender la ayuda en forma igualitaria a todos los chilenos ¿qué opinás sobre esto? sobre todo ustedes que han tenido muy buena relación con Friedman y la Universidad de Chicago bueno pensando que si un bono va a ser entregado por una creación de un plan respectivo porque muchas veces pasa a la administración pública crear un programa para poder entregar los subsidios es decir gastas plata en el programa gastas recursos humanos en la elaboración del programa en buscar bases para determinar el programa y después entregar subsidios es decir terminas perdiendo en este caso como medidas paliativas de corto plazo es una medida razonable para personas que no tienen que comer ¿no? ahora las medidas de fondo son las que uno esperase como cualquier defensor de la libertad que las medidas de fondo tengan tengan la misión de reestructurar los sistemas tributarios y administrativos del país entonces claro como decías tú en Argentina no hay ningún incentivo para ser formal porque termina el Estado cooptándote y tragando todo el fruto de tu trabajo y en otros países me refiero por ejemplo en el caso chileno tú si bien no tenemos una alta tasa impositiva a nivel de pequeña y mediana empresa lo que sí es que tenemos una serie de excesivas regulaciones y plazos a cumplir respecto a los deberes con el Estado y eso no es tan simple y eso es lo que hace que también sea mucho más fácil agarrar tu carro comprar un saco de naranjas y vender jugo en la calle y ganar cerca de dos mil dólares dos mil dólares al mes ¿no? y eso te lo digo porque el vecino que trabaja aquí cerca de mi casa vende jugos y los vende y gana eso al mes y no paga impuestos por supuesto entonces obviamente gana mucho más que el salario medio o el salario mediano de nuestro país pero educa a su hijo no paga impuestos y le va mucho mejor porque obviamente es mucho más engorroso estar teniendo que pagar un contador estar teniendo que ir a los servicios públicos que te dicen que te falta un papel llevas el papel de nuevo te dicen no te falta otro y así la seguidilla de cosas que tienes que esperar un par de meses para que te entreguen tu tarjeta de pago de impuestos entonces esa serie de incentivos yo creo que tenemos que seguir promoviéndolo y fomentar también alianzas entre instituciones internacionales para promover este tipo de cosas yo creo que ahí la labor que están haciendo ustedes también como para difundir las ideas de la libertad no solo a nivel local como están haciendo de expositores locales para entender el funcionamiento argentino sino que también es valorable que ustedes estén invitando a muchos expositores de distintos países para también hablar cómo se está tratando el tema de la pandemia y los efectos que tendrá en el futuro ¿Cuál te parece que sería el rol de los think tanks liberales en esta etapa y posteriormente con la salida de estas medidas extremas de pandemia? Mira, en términos cualitativos yo creo que hay algo que puede sonar muy cliché o muy menor pero este concepto de nueva normalidad a mi juicio es una neolengua en la cual están los gobiernos sumándose a poner este concepto en la gente yo incluso a veces inconscientemente lo digo pero el concepto de nueva normalidad es la imposición de un nuevo Estado frente al individuo y el avance la justificación del avance del Estado para suprimir las libertades individuales y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser muy cautos en ver también el lenguaje como lo estamos utilizando respecto a la forma entre la relación del Estado la sociedad civil y los individuos y los ciudadanos este escenario de nueva normalidad como digo y repito es una neolengua para establecer el justificativo perfecto para que el Estado tenga la potestad cuando se le dé la gana para protegerte de avanzar en su agenda en la agenda de los socialistas o socialdemócratas de todos los partidos yo creo que eso en primer lugar que es importante por otro lado el rol de los think tanks no solo es creación de política pública tenemos que entender que el rol de los think tanks también es crear opinión pública y ese rol para nosotros es muy importante tener en consideración el lenguaje por otro lado tenemos que detectar cuál es el nivel de avance de los Estados bueno veo que en Argentina se está tomando ya demasiadas atribuciones el poder ejecutivo vemos el caso español que es simplemente impresentable en tanto a la agenda de censura que están teniendo a las diferencias de opinión entonces la libertad de opinión la libertad de prensa todos esos esos pequeños clichés que a veces se tratan de forma somera son muy relevantes de que los think tanks alertemos y tengamos esta alerta de estatismo esta alerta ante el avance del Estado sin siquiera consultarnos y yo creo que por esa forma nosotros tenemos que formar buenas alianzas para poner una especie de atajo a esta agenda Andrés Andrés en la Argentina en los últimos 50 días no ha funcionado el poder legislativo de la nación ni diputados ni senadores solo ha funcionado el poder ejecutivo nacional y no ha funcionado tampoco la justicia la justicia está en una feria y todavía no ha comenzado a funcionar normalmente si bien los juzgados de feria atienden los casos urgentes la justicia no está abierta para todos los ciudadanos hay que fundamentar la habilitación de feria entonces nuestra situación es mucho más compleja en ese sentido y lo notable es que nuestros conciudadanos aceptan esta protección que les da el Estado Nacional o los Estados Provinciales como la del papá la del gran hermano que te protege y te provee vía en el caso más complejo de Argentina emisión de dinero sin respaldo lo cual nos hace cada día más pobres a todos además gran parte de los comercios no están funcionando en la provincia en la que estamos nosotros corrientes desde hace una semana ya han comenzado a funcionar los comercios minoristas las industrias y son pocas las actividades que no están funcionando y ya notamos una diferencia respecto del periodo anterior pero tenemos una justicia funcionando con turnos y el poder legislativo funcionando a cuenta gotas esa es la situación aquí algo similar ocurre en Bolivia algo similar ocurre en Brasil Uruguay es el país que está teniendo más movimiento respetando las libertades junto a Chile el Perú también está teniendo serios inconvenientes en su funcionamiento en fin estamos viviendo una época en la que el gran hermano está tomando decisiones extremadamente personales allá lideraron presos también ¿no? ¿cómo? ¿perdón? ¿lideraron presos allá también? se han liberado presos en gran cantidad basándose en una posición penal garantista que sostiene un gran sector del gobierno local estos presos no tendrían que estar en sus casas porque además no se quedan en sus casas siguen delinquiendo lo que aumenta la peligrosidad son violadores son personas que están con serias condenas y no habría razón para para escarcelarlos habrían otras maneras de protegerlos como seres humanos en un cuartel militar en en algún hospital con medidas de seguridad para que no se escapen pero en fin es una situación complicada la que estamos viviendo y en la mayoría de los países se esconden detrás de la pandemia para abrir la ventana e ingresar a nuestros hogares claro bueno eso es algo que está pasando fue una de las indicaciones también que dio la alta comisionada Michelle Bachelet de la ONU de hacer políticas que tengan relación obviamente garantista para dejar que algunos casos de presos en todo el mundo vayan siendo liberados para evitar contagios etcétera yo creo que la evidencia está mostrando de que gran parte de esos presos están volviendo a delinquir y pone más vulnerabilidad a las familias latinoamericanas yo creo que aquí vienen cosas bien interesantes de debates futuros en primer lugar la pugna geopolítica global que se está dando en términos de Estados Unidos y también lo que está ocurriendo con la zona europea y también China no es menor el debate que se está dando en Estados Unidos respecto al rol que ha jugado China y la Organización Mundial de la Salud en la pandemia la China por supuesto en términos de la transparencia de los datos y además también por otro lado lo que señaló Taiwán en su momento Taiwán señaló nosotros tenemos una alternativa para controlar el coronavirus y que es en sintonía con el orden social libre no así como lo está haciendo el Partido Comunista Chino entonces esas pugnas no son menores de que nosotros no podemos estar tampoco lejos de entender lo que está ocurriendo a nivel global la pandemia también ha mostrado nuestra fragilidad democrática donde algunos han osado utilizar mayormente su poder fuera de los rangos constitucionales eso es algo que es un flagero en Latinoamérica nosotros tenemos un escenario de problemas democráticos y también de debilidad institucional importante y eso está revelado ahora también con esta pandemia donde los estados han tenido que forzar sus redes asistenciales para poder desarrollar sus políticas y creo que otro desafío es el tema del rol de la sociedad civil yo creo que una sociedad civil fuerte y bien coordinada puede ser un control más fuerte que los partidos políticos del poder y hoy en día muchos políticos que se están retirando también de la política ven que en la sociedad civil en los think tanks en las ONG pueden tener un mayor nivel de influencia que estando votando uno y otro proyecto entonces hay que tomar esa relevancia dentro del escenario local y global para que así también podamos coordinar en el futuro cuáles son las buenas prácticas que sacamos de esto para que no vuelva a ocurrir o para que cuando ocurra nuevamente estemos mejor preparados si es un gran desafío el que tenemos enfrente nuestros gobiernos no van a retroceder en sus decisiones le han tomado el gusto a a a construir estos sistemas casi autocráticos en muchos países y vamos a tener que generar los espacios de libertad con mucha lucha cultural con muchos argumentos y mucha presencia en los medios de comunicación masivos porque hoy el discurso en la mayoría de los países es casi único sosteniendo al gobernante de turno que sigue protegiéndonos entonces realmente el trabajo que tenemos enfrente es complicado pero divertido desde el punto de vista que podemos tener desafíos interesantes porque en estos puntos de partida generalmente pueden surgir mucha gente que tome conciencia de sus libertades sobre todo ahora que se las están cercenando claro y yo creo que como te decía no es menor el analizar el caso Taiwán-China que China estratégicamente y geopolíticamente hablando China ha tomado gran parte de su estrategia global el hacerse de las empresas que tienen acción en Latinoamérica caso energético por ejemplo grandes empresas energéticas están siendo compradas por China el caso el caso tecnológico por ejemplo tenemos en Chile la gran fibra óptica austral que conecta toda la zona austral con el continente está con capitales chinos principalmente en el inicio iba a ser con capitales franceses pero luego China dio una mejor oferta y se lo está haciendo entonces China está teniendo un rol no menor dentro de la economía global y sobre todo la influencia que está teniendo en Latinoamérica y eso tarde o temprano va a jugar un rol importante en las medidas que se vayan tomando dentro de los estados y ahí vuelvo a repetir cuando vemos que el ministro de relaciones exteriores de Taiwán señala al instituto Houston si no me equivoco hace un tiempo atrás llega y señala que ellos vieron una forma distinta a China de contener la pandemia porque esto es una cosa también el país que logra contener la pandemia como que sale a la luz pública en todos los medios internacionales EF Reuters etcétera diciendo aquí se logró por ejemplo como pasó el día de hoy con Nueva Zelanda donde la la primera ministra salió diciendo que nosotros ya lo logramos una cosa así entonces cuando vemos el caso de Taiwán es muy llamativo porque el vecino de China tiene muchísimas relaciones de tránsito comercial de habitantes y aún así lograron prácticamente mantener la cantidad de casos simplemente con ayuda de la tecnología todo aquel que ingresa a Taiwán recibe uno de estos mensajes autogenerados por la propia empresa de telefonía informándole que tiene que ir a su hotel y quedarse en cuarentena hasta tanto lo visite alguien de sanidad que le va a hacer un test cuenta un empresario que por supuesto llegó tenía poca batería en su teléfono se acostó a dormir y cuando se despertó le estaban golpeando la puerta de la habitación policías y médicos y había recibido tres llamadas del sistema de sanidad taiwanés diciéndole señor usted tiene que hacerse el test o sea controlaron el ingreso de aquellas personas que podían estar pero permiten el libre funcionamiento de la sociedad con las libertades normales de un país realmente como mencionaste es un caso para ser analizado por nuestro gobierno porque no es complicado tecnológicamente hablar con las empresas de telefonía y decirles muchachos generen estos mensajes y díganos dónde están cada uno de los celulares que ingresan al país de hecho yo cruzo a Chile y recibo un mensaje que me dice usted ha dejado la Argentina ahora está en la red de la telefonía tal de Chile y cuando uno ingresa al Paraguay o Uruguay o a los Estados Unidos te dice usted está ingresando a este país no es muy complicado sin embargo pareciera ser que el uso de esta tecnología que incide de alguna manera en nuestras libertades pero mucho más levemente no es utilizado por nuestros gobiernos claro y claro como dices tú otra de las cosas que van a ser interesantes de plantear es que cuál va a ser la agenda de recuperación económica vemos centenares de proyecciones que están haciendo tanto Banco Mundial la OCD u otras organizaciones internacionales algunos think tanks también cuál es la agenda de aceleración económica de recuperar la economía lo más pronto posible dentro de los países bueno hay tareas muy complejas en Latinoamérica no solo a nivel económico sino que a recuperar la confianza en una institucionalidad política relevante y ahí la crisis de las democracias liberales que tenemos en todo el mundo es una cuestión que no es menor yo creo que vamos a retomar ese debate tarde o temprano que ahora estamos teniendo dictaduras prácticamente en todo el planeta en mayor o menor medida imagínate el caso de Belarus en la frontera con Ucrania y con Rusia y con Lituania Belarus que se le llama la última dictadura a Europa no tiene medidas de confinamiento y las grandes democracias liberales de Occidente tenemos una medida de confinamiento peor que las mismas dictaduras esas paradojas que se están dando hoy son prácticamente y lógicamente para desarrollar en libros en documentos y esas cosas son interesantes también de ir evaluando cuando nos referimos a otros países también cuánto o menor medida una cuarentena y la intervención de los gobiernos está afectando a los países es muy difícil de determinar hay métodos y metodologías como por ejemplo realizó el Banco Mundial de determinar cómo afecta las cuarentenas en la economía hicieron unas proyecciones mediante mediciones de la de la de la capa en la cual estamos los humanos que son cerca de 13 kilómetros más o menos miden el nivel de saturación de de dióxido de nitrógeno y en virtud de eso pueden sacar algunas relaciones mediante cierta metodología algunas relaciones de el impacto económico que se está dando cuando hay más o menores medidas técnicas hay varias unas con mayor confiabilidad que otras pero no va a ser menor el escenario de reactivación y recuperación económica porque si es que algo podemos tener certeza hoy es que hoy somos más pobres que ayer y eso no es un problema para las personas que podemos tener un salario que podemos estar viviendo en estos momentos el problema es la pobreza y yo creo que dentro de este debate ideológico de la desigualdad hemos olvidado realmente el atacar la pobreza como dice Martín Krause a mí no me importa la desigualdad a mí me importan los pobres y creo que eso es algo que los think tanks tenemos que profundizar y seguir instalando fuertemente el acceso al agua potable el acceso a poder tener sistemas de alcantarillado de tratamiento de agua fundamental para poder aumentar la calidad de vida de las personas y no tener mayores enfermedades de que los niños nacan sanos todo ese tipo de condiciones que podemos considerar en el mundo civilizado básicas en Latinoamérica no están aseguradas y esas son las cosas que obviamente con más libertad se da la solución el caso pongo el caso chileno a colación en Chile cuando se privatizaron los tratamientos de aguas y el agua potable se privatizó bueno el agua es un bien de derecho público pero las concesiones se dan a privados y la administración privada obviamente ha sido mucho más eficiente no tenemos un alto costo de agua ni de tratamiento de aguas pero sin embargo tenemos más de un 99% de cobertura a nivel urbana y eso se pudo dar exponencialmente a partir de las privatizaciones del principio de los 90 que se le debemos a los gobiernos de centro izquierda inclusive entonces ese tipo de cosas yo creo que Latinoamérica está llamada a hacer una profundización de ello y no solo valorar estos informes que realizan organismos como la CEPAL o el PNUD que principalmente se centran en la desigualdad y que ha sido el principal eje discursivo del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla reactivándose en su rango de acción ideológico yo creo que la pobreza y los términos de lo que tiene que relación con la mejor calidad de los servicios básicos es algo que va a ser mucho mayor de tener que abordar con responsabilidad y de presionar políticamente a que los políticos valga la redundancia se centren en las cosas que realmente importan y dejen estas rencillas de aumentar los gastos y los dividendos para sus empresas o las coimas para poder generar oligopolios o monopolios naturales como le llaman ¿no? Muchas gracias coincido totalmente ha sido muy agradable hemos cumplido nuestro tiempo precisamente esperamos contar con vos en noviembre ya con una apertura aquí para nuestro congreso de economía regional esta vez en forma presencial esperemos que sea así un gran abrazo Andrés y muchas gracias a vos por tu participación muchas gracias Carlos y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo también saludos a Argentina y a todos los que nos siguen al Club de la Libertad agradecido por la invitación muchas gracias gracias a vos chau chau